¿Cómo operan las llaves del Reino de los Cielos para poder usarlas correctamente? El cuarto principio detrás de las llaves del Reino es aquel que dice que las llaves representan libertad. La libertad de permitir que alguien acceda o no acceda a un determinado recurso. Que acceda o no acceda a una determinada cerradura. La libertad de abrir o de cerrar cuando tú quieras. Esa libertad que te permite acceder a esos recursos que hacen que tú no tengas ningún tipo de temor. Que tú vivas libre de temor, libre de angustia, porque tú sabes qué tipo de recursos te están respaldando. En otras palabras, libre de toda limitación humana en la tierra. El libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 23, dice Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús les dijo, hombres, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Él lo que en verdad les estaba diciendo es, Muchachos, se olvidaron usar ustedes las llaves del reino que les han sido otorgadas. Se han olvidado ustedes usar los privilegios que como ciudadanos del reino de los cielos tienen. Ustedes se han olvidado utilizar las llaves que como hijos de Dios han recibido. Y entonces dijo, miren, así se hace. Se puso en pie y reprendió al mar y reprendió los vientos y entonces se provocó una gran bonanza. ¿Qué clase de hombre es este? Simple y llanamente, un hombre que sabe usar las llaves del reino de Dios. Un hombre que sabe caminar como lo que es. Un hijo de Dios. Las llaves del reino son las llaves a la verdad absoluta. Que el Todopoderoso te bendiga. Que el favor de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Haya paz en tu hogar, haya paz en la ciudad en la que tú vivas. Si el Todopoderoso lo permite, nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!